¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Saludos! Amigos, me acaban de llamar por teléfono que ya llegaron las llantas y los rines nuevos que encargué para la Toyota Tacoma. Para los que no saben, me compré una 2019 Toyota Tacoma TRD Off-Road y le estoy haciendo modificaciones. El día de hoy, para mi punto de vista, va a ser la modificación más importante. Le vamos a poner llantas más grandes, rines más agresivos. Hagan de cuenta que si fuera una mujer, esto va a ser como las zapatillas. Sin zapatillas, con zapatillas. Vean amigos, ahí está la Tacoma. Vamos a ir, le vamos a montar los rines, las llantas. Les voy a enseñar qué tipo de rines, qué medida. Vénganse, vamos a comenzar con este video que va a estar buenísimo. Vénganse, vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse, vénganse. Ya llegué a Discounts ayer. Al fondo se ve la Tacoma, aún con las llantas de agencia. Vean, allá atrasito. Ahorita vamos a ver el cambio ya con las llantas nuevas. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué lees? Bien, vengo a recoger mis llantas y mis rines que encargué. ¿Qué encargaste? De la Tacoma, a nombre de Ricardo. Amigos, aquí tengo junto de mí los rines. Ve qué bonitos se ve aquí en sus cajas nuevecitos. Y las llantas que le vamos a poner. Les voy a enseñar los rines. Son Rage Line Defender. Ve qué bonito se ve. Ay, ay, ay. Aquí dice, mira. Rage Line Wheels. Vamos a destaparlos para que los vean. Ve qué hermosura. ¡Wow! Vean, amigos, qué bonitos los rines. Estas son las tapas. La voy a sacar para que la vean también. Va a ir así. Vean qué bonitos se ven. Rage Line Defender. Son de 17 por 9. Y las llantas son 33. Son Rage Line VF Goodrich 285, 70, 17. Aquí está la medida, miren. Por si ustedes quieren poner algo parecido, aquí dice 285, 70, 17. Vean, ya lo puse junto. Y así se ve de bonito. Ve qué bonito se ven los rines. Esto le da un toque especial alrededor. Y la marca Rage Line enfrente se ve bonito. Vean las llantas, qué agresivas se van a ver. Estoy muy emocionado ya que comiencen a ponerlas. Vénganse. Me corté hasta adentro y vean. Vamos a ver cómo montan la primera llanta en este rin. Después de haberla montado aquí ahora, la van a balancear, vean. La balanceada para que es para que no vibre la llanta, no vaya a vibrar. Voy a enseñar las tuercas que se le van a poner. Había opción de ponerle color plata o color negras, pero yo pienso que se ve más bonito con las negras. Entonces le van a poner estas negritas, vean. Están, mira, las tuercas. Están los rines. Entonces, van a ir así. Amigos, ahora sí va a comenzar lo que yo estaba esperando. Van a montar ya las llantas con los rines. Vean qué bonito se va a ver esto. Están, mira, las llantas con los rines. Están aquí a un amigo que me preguntó, oye, ¿tienes un canal de YouTube? Y ya le expliqué que sí. ¿Cómo te llamas? Cristian. Se llama Cristian. Ahí se va a ver en el video. Bueno, nos vemos, que estés bien. Nos vemos, Oiga. Mucho gusto. Gracias. Amigos, wow. Se ve increíble la Tacoma. Ya están a punto de sacarla. Por favor, tienen que ver qué hermosa se ve la Toyota Tacoma TRD Off-Road 2019 con unas llantas 33. Son unos rines Race Line Defender de 17 por 9 y unas llantas 285, 70, rin 17. Vean qué hermosa se ve, amigos. Vamos a ver. No hay necesidad de preocuparse sobre tus tapas pre-recorded musices being accidentally erased. ¡No puede ser! Imaginan lo contento que vengo. En verdad que se ve hermosa la Tacoma. Se ve ruda. Se ve con un look como para ir así a todo terreno. Se levantó más. Me siento más alto. No, en verdad que vengo contentísimo. No puedo esperar para que Carla la vea. A ver qué va a pensar ella. Le voy a decir que me ayude a manejarla para yo poder tomar unas tomas bonitas y que ustedes disfruten y que vean lo hermosa que se ve esta Tacoma. Vámonos, vámonos con Carla. Ya quiero llegar. Quiero que vengan a darme su visto bueno por la camioneta. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahorita veo la troca y veo llantas arriba de la troca. Que son las llantas viejitas, mi amor. Bueno, viejitas entre comillas porque tienen muy poquitas millas. ¡Ven a ver, a Noah! ¡No, vean que está! ¡Yo sabía, no, vean! ¡Yo sabía! ¿Qué, mi amor? ¡Eva, Noah, Eva, Noah! A ver. Pues cambió por completo. Por completo cambió. ¿Qué opinas, mi amor? 100% la mejoraste. ¡Wow! Ve qué bonitos se ven. Sí. Camila, a ver, Noah, ¿tú qué opinas? Ven, mi amor. No, no quieres. Tú, Camila. ¿Qué opinas, mi princesa? ¿Te gustó? A ver, ¿tú qué opinas, güero? ¿Qué opinas? ¿Te gustó, mi amor? Sí. Noah, Noah, cuando salió, le decía. Como que no lo podía creer, ¿verdad? Noah estaba viendo allá la otra llanta. No, mi amor, en verdad que sí. O sea, le dices un campeazo a la troca. Muy bonita. Papi, mira. Mande, mi amor. Allá tienen una fiesta. Sí, mi amor. Ok, mi amor, vamos a manejar para que yo pueda tomar unas imágenes bonitas. Ok, vamos, pues. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Van a subir conmigo? No, no. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.